Chicos, si quieren tarjetas de pago y juegos a excelentes precios, les recomiendo en Neva.com Vayan al link de la descripción para que puedan disfrutar de las ofertas Hey chicos, mi nombre es Ken y sean bienvenidos a un nuevísimo Super Ken Show Saben, todos amamos algunas compañías, adoramos porque hacen juegos que nos dan decenas de horas de diversión A veces cientos de horas de diversión Sin embargo, hay veces en las cuales nuestro amor muta en frustración, decepción, la decepción hermano Y hay otras veces en cambio que una compañía que nos ha venido decepcionando larguísimo tiempo Se redime y nos empieza a dar productos increíbles En el video del día de hoy entonces quiero hablar de las compañías que se redimieron Que estaban haciendo cosas súper horribles y se terminaron redimiendo Y las compañías que estaban haciendo las cosas súper mega bien y terminaron decepcionando Y que actualmente, al menos al punto que hago este video No diré que les odiamos, pero si esperamos mucho mejor, mucho más Sin más preámbulo, empecemos Una de las compañías que tenía una reputación horrible Durante generaciones anteriores fue Ubisoft Principalmente porque trataban de hacer Assassin's Creed en masa demasiado rápido Eso ocasionó que muchísimos juegos salgan con una pésima calidad Y no solo que con una pésima calidad, sino que se convirtieron en memes Creo que es algo halagador cuando tienes tus errores de programación convertidos en cosplays Pero no es algo muy interesante cuando tu compañía pasa a llamarse Ubisoft ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida De todas formas, la compañía en los últimos años se ha venido redimiendo con productos interesantes Assassin's Creed Origins Tenemos los juegos de South Park Rainbow Six Siege Por supuesto, Ghost Recon Wildlands Far Cry 5 Entonces, se redimieron de una forma muy increíble Inclusive los Watch Dogs Que el primero fue... El segundo fue mucho más interesante Y la expectativa por el tercero es grande Entonces, Ubisoft se ha redimido bastante bien Claro que ha tenido sus tropiezos Tuvo sus tropiezos recientemente con Far Cry New Dawn Que fue una poco inspirada expansión para Far Cry 5 Y pues con Ghost Recon Breakpoint Pero de todas formas, están haciendo las cosas súper bien Y al menos yo estoy muy emocionado por lo que puedan hacer con los Tom Clancy's Con lo que vayan a hacer con Assassin's Creed Valhalla Y crucen los dedos, traigan de vuelta a Splinter Cell Hello Games ¿Qué se puede decir de este juego? Muchas personas ya sabrán lo que fue en su momento No Man's Sky Pero si eres de los jovencillos De los Zoomers que desconocían cómo se presentó este juego Pues bueno, básicamente No Man's Sky se presentó como un título Que iba a tener miles de millones de mundos para explorar Que iba a ser un MMO en línea Pero era tan grande que las personas Era improbable que puedan encontrársela una con la otra Porque el juego te ponía lo más separado posible de otras personas Asimismo, los mundos iban a ser generados de forma procedural Aleatoriamente Prometían bastantes cosas En retrospectiva, creo que fuimos muy estúpidos por haber creído todas esas promesas Miles de millones de mundos Un MMO, etcétera, etcétera Obviamente ¿En qué estábamos pensando? ¡Troñado, p***o! En parte, bueno El juego se anunció como exclusividad de PlayStation 4 Y Sony estaba ayudando a confinanciar el juego Entonces, obviamente Sony no va a permitir semejante mentira Al momento de presentar un juego ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente Nomás Sky se presentó Y fue un desastre No era en línea Los mundos eran Una caca Bastante aburridos La fauna era asquerosa Había muy poco contenido Para disfrutar a lo largo de el título Mentiras, tras mentiras, tras mentiras El señor Sean Murray Esto ni siquiera está en el juego Esto se presenta en el teaser El señor Sean Murray Hizo una Peter Molyneux Si no saben quién es Peter Molyneux Él es el El que fue el fundador del estudio Lionhead Y él era el director Principal de los juegos de Fable Entonces Molyneux Tenía esta horrible tendencia De antes de empezar a desarrollar un juego Él hacía un montón de promesas Hoy el juego va a ser P-p-p-p-p-p-p-p-p Y luego cuando salía el título La gente se quedaba como Pero tú prometiste No hay nada de eso A diferencia de Fable Que los juegos de Fable sí eran buenos de salida Nomás Sky no lo era Eso sí Démosle felicitaciones a Hello Games Porque se esmeraron en mejorar el juego Con actualizaciones Con un montón de contenido Ahora puedes construir Tener tus naves Etcétera, etcétera, etcétera Ahora ya hay co-op en línea Entre otras cosas Entonces Lo cierto es que Tras años de ir puliendo el juego Con expansiones gratuitas Ahora el título Si se puede decir Es muy interesante Claro que a estas alturas El juego ya ha salido En múltiples plataformas Ya no está solo en Playstation 4 También está en PC En Xbox Inclusive hay una versión Para Playstation VR Que me falta por probar Pero lo cierto es que Hay que darle aplausos Hello Games se redimió Y ahora No Man's Sky Es un juego Bastante interesante Al César lo que es el César Bien Hello Games Microsoft Ok Presentas la sucesora De tu consola más popular Y lo haces Anunciando que va a tener Un montón de servicios Menos Ya ves Vivi Esas si son ofertas Ah ¿Quieres prestar juegos? O jugar juegos de segunda mano? No se puede El Kinect va a encarecer 100 dólares Si necesariamente la consola A pesar de que es menos potente Que la competidora El Playstation 4 Tienes una presentación Horrible Centrada en todo Menos En juegos Así que El One estaba destinado A fracasar Ni bien se anunció La verdad es que Oigan Phil Spencer debe tener Un montón de hernias En la espalda Porque tras el desastre Del Xbox One De salida El tuvo que cargar Con ese muerto Con esa cruz E increíblemente Logró sacarlo a flote Estoy mamadísimo Impresionantemente Ahora Xbox tiene Increíbles servicios Y pues gracias Al Xbox Games Studios Ahora tienen un gran Repertorio de estudios Que prometen Bastante Xbox One Es un sistema interesante En servicios Pero va a ser como Que la Xbox perdida La generación perdida De Xbox Porque Recién lo que Phil Spencer cosechó Estos años Se verán en el Series X De todas formas El Series X Pinta que va a dar Bastante pelea Y va a ser un sistema interesante Ah Queridos Queridos Capcom Entonces Mira Sacas un montón de juegos No tan interesantes De Resident Evil Los acompañas con un reboot Que nadie pidió De Devil May Cry Entre otras decisiones Cuestionables Con tus franquicias Más populares Y te encuentras En el ojo del huracán De la furia De tus fans En el caso De Devil May Cry Ojo Ese juego fue desarrollado Por Ninja Theory Y el gameplay Es buenísimo Pero la historia Es casi que un dedo Del A tus fans Ojo Te gustaban los personajes Anteriores ¿No? El Dante Evo Con el pelo blanco No se hace eso Obliga Esta es una prueba De que no puede sacar un juego Que totalmente desvirtúe el legado De una franquicia Y el cariño que los fans tienen a unos personajes Por más bueno que sea el gameplay Y el diseño del nivel No puedes cagarte en la historia De esta forma Obviamente el juego se estrelló Y Capcom tuvo que hacer un reboot Y volver a sus raíces Entonces con Resident Evil 7 Con los remakes de Resident Evil De los de Playstation 1 Sumados a Devil May Cry 5 Y sumados al hecho de que ahora Monster Hunter Se hizo una franquicia bastante popular También en occidente Capcom le está yendo súper súper bien También han hecho cosas interesantes Con Street Fighter Con Mega Man Así que Ok Genial Capcom Bien Ah la última compañía Que estaba con una pésima imagen Y se redimió Activision Una de las compañías más antiguas Del mundo del videojuego Es increíblemente popular Esta empresa Por Call of Duty Es una de las marcas más populares Jamás hechas Por supuesto Call of Duty tuvo un pico Hasta Modern Warfare 3 Y después de este juego Hubo un declive En la calidad de los títulos Ya sea porque Le dieron a Sledgehammer Que era un estudio bastante novato De que haga un Call of Duty Ya sea porque La mayoría de Infinity Ward Salió Del estudio Y cuando El estudio tuvo que hacer Call of Duty Ghosts Fue bastante meh Al igual que Infinite Warfare Los pobres de Treyarch Tuvieron que estar cargando Con la saga A hombros Y aún ellos Tuvieron que sacar Ese Call of Duty Palo 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 Sin modo campaña Sumen todo esto De Call of Duty Reboot Que nadie pidió De Crash Bandicoot Así como 10 años Que Pfff Ah ¿Por qué Crash Necesitaría tatuajes? Es una mierda Alguien explíqueme Encima no son tatuajes Porque solo le pintaron El pelaje Exprimieron Skylanders Hasta la muerte Y pues Sacaron una secuela De Destiny Que realmente los fans No pedían Hubiese sido mejor Como una expansión La imagen de Activision Estaba en el piso La verdad se ha dicho Sin embargo Crash Bandicoot Regresó Con increíbles Remakes De los juegos clásicos Muy geniales Spyro también regresó Call of Duty Volvió a su época Diría yo Y luego de ello Boom Empezaron a financiar Títulos Como Sekiro Shadows Die Twice Que les dio el Goti Del 2019 Entonces Call of Duty Crash Spyro Sekiro Etcétera Ahora Activision Tiene un buen Repertorio de IP Si pueden decir Con orgullo Estamos haciendo Las cosas bien Compren nuestros Productos Y bueno Mueres un héroe O vives lo suficiente Para convertirte En el villano Y eso les pasó A estas siguientes Compañías Blizzard Blizzard Por si no lo sabían Es la otra mitad De Activision Activision y Blizzard Son parte de la misma Empresa Que se llama Activision Blizzard Eran estudios O compañías De Vivendi Games Eventualmente Se decidieron Comprar a sí mismas Y formaron Una compañía Que se llama Activision Blizzard Ponte verga Así que Para balancear Las cosas Si es que Antes Activision La cagaba Y Blizzard Hacía cosas buenas Ahora Activision Es el que se redimió Y Blizzard Fue al Ok Diablo 3 El lanzamiento Repleto De microtransacciones Culpable directo La nueva administración Probablemente dentro De Activision Blizzard Pero este es uno pequeño En comparación De lo que fue El fail De Blitzchung Entonces Al final De un torneo De Hearthstone Este jugador profesional Decide dar Un mensaje de apoyo A Hong Kong Y terminó siendo Baneado La cuestión es esta Es una tontera Todo el mundo Criticó A Blizzard Por hacer ello Oh no te atrevas A criticar A los Señores Feudales De China Porque se van a molestar China Todo el mundo Les criticó Incluyendo El Congreso De los Estados Unidos Como te atreves A censurar A un jugador Así Solo por expresar Una opinión Claro que Blizzard Dijo Ah bueno Lo que pasa Es que no puedes Hacer comentarios políticos Ok Sin embargo La sanción De el jugador Fue demasiado extrema Eventualmente le bajaron Pero la disculpa Que hicieron después Blizzard Fue tan patética Tan horrible Y tan poco Genuina Ahora Hoy en día Todo el mundo Está en el Mame En el tren De la inclusión Y la diversidad Y estoy totalmente De acuerdo con ello Vamos ahí Ni siquiera juego Overwatch Pero por ahí me enteré Ah este personaje Resultó ser gay O algo así Ok No me interesa Sin embargo La cosa empieza A ponerse mal Cuando te vas Tan a la progresía Cuando eres Tan a la izquierda Que por alguna Tonta razón Decides Banear El signo Del ok Esto pasó En un torneo De Blizzard Una persona Una persona Levantó su mano E hizo el símbolo Del ok Y aparentemente Blizzard Lo terminó Baneando Al símbolo Porque para ellos Esto Esto Está asociado A la supremacía Blanca En los Estados Tiempo la gente La gente empezó A rumorar Este juego De celulares Está siendo hecho Por un estudio Chino El cual Ya tiene Un clon De Diablo Ya tiene un juego Que es clónico De la saga Diablo ¿Será que este Diablo Inmortal Solo es un Re-skin Solo le están Cambiando las Skins Pero es Exactamente Lo mismo Que ya tiene Este estudio Eventualmente Las comparaciones Empezaron a ser Cuando salió El trailer De gameplay De Diablo Inmortal Y la gente Se quedó Como que Ok Ok Bueno Los dislikes Lo dicen todo Blizzard Eventualmente Salió a aclarar Que no Es un juego Que está siendo Hecho desde cero Así que Nada que ver Pero La gente No está convencida Miren esos dislikes Nuevamente Wow Y por supuesto En camino Viene Diablo 4 El cual Maldita sea Ya está confirmado Tiene Microtransacciones Hoy en día Es Difícil Que un juego No vaya a tener Microtransacciones Pero es Duro ver Una empresa Que era Muy muy querida Como Blizzard Hacer tanta cagada Una tras otra Electronic Arts Uy Ok Vamos al grano El lanzamiento De Battlefront 2 Battlefield 5 Pobre Dice No podía descansar Titanfall 2 El cual Es un buen juego Pero Electronic Arts Hizo la cagada De lanzarlo Hecho sánduche Entre Battlefield 1 Y el Call of Duty De ese año Que era Infinite Warfare Con lo cual Titanfall 2 Se estrella en ventas Se estrella en ventas Por culpa de Que estaban pensando Electronic Arts Por supuesto Bioware También está En el mismo destino De Dice Debe hacer contenido Dudable Tenemos aquí Más Efecto Andromeda Anthem Y ojo con Anthem Porque Este juego No es culpa De Bioware Que este juego Haya salido Lo que salió Es culpa neta De Electronic Arts Literalmente Quiso forzar Al estudio A que haga Un clon O algo así De Destiny Oh 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 Electronic Arts Mis queridos Electronic Arts Parece que están queriendo Cambiar de curso Un nuevo Dragon Age Podría Reivindicar A Bioware Tenemos bastante Interés Con lo que fue Jedi Fallen Order Y con lo que Harán con Star Wars De aquí en adelante Y obviamente También Battlefield Entonces Bueno Podrían regresar ¿No? Así que Crucemos los dedos Al menos Lo que han hecho Con Star Wars De momento Con Jedi Fallen Order Fue interesante Es un poco doloroso Konami Entonces El último gran juego Que hizo Konami Fue Metal Gear Solid 5 De Phantom Pain Y desde ahí Implosionaron Y ya no hacen videojuegos Quizás salvo Revolution Soccer Por ahí quizás Algún juego de Yu-Gi-Oh Pero duele Que esta compañía Que era conocida Por Castlevania Por Silent Hill Por Metal Gear Solid Ahora En Japón Solo se dedica A tener Spas Pachinkos Ventas de agua Etcétera Y tienes un Literalmente un baúl Con varias de las propiedades Intelectuales Más queridas De la historia Y las tienes guardadas Ay Konami La forma en la que se fueron Del mundo de los videojuegos Encima de todo Fue mega dolorosa Se fueron Se fueron Se fueron Mandando a Kojima A patadas Tratándole mal A él Y a todas las personas Que estaban en el Kojima Productions Que en ese momento Era un estudio De Konami Kojima salió de ahí Y formó un nuevo Kojima Productions Con Varias de las mismas personas Que trabajaron antes con él Que pena Esperamos que alguien Rescate esas IPs Porque Konami parece que nunca va a volver Al mundo del videojuego Si bien nunca digan nunca Y finalmente Bethesda Hace unos años Parecía que Bethesda Era el Rey Midas Bethesda no podía hacer nada mal Fallout 3 Juegazo Fallout New Vegas Si bien solo lo publicaron Pero igual Juegazo Ah Skyrim Uh The Elder Scrolls Skyrim Que excelente juego Anterior a ese Si bien no es tan popular Por alguna razón Skyrim fue el primer Elder Scrolls Que se popularizó masivamente Pero antes de eso Oblivion También excelente juego Otro Elder Scrolls Muy bueno Bethesda compró A It Software Y nos trajeron de vuelta A Doom Wolfenstein La saga Dishonored Es muy buena O sea como que Wow Bethesda un tiempo Parecía que todo lo hacía bien Todo lo que tocaban Se hacía oro puro Se estaban convirtiendo En una de las empresas Con mayor renombre No solo como desarrolladores Sino como editores Por desgracia Llegó Fallout 4 Un juego poco inspirado Con prácticamente Cero elemento RPG A menos de los que caracterizaban A la saga Fallout Y hablando de Fallout Fallout 76 Un juego Pobre Mísero En contenido Con controversia Tras controversia Baneos Equivocados Una edición coleccionista Que se Que se mandó A los compradores Con una mochila De una calidad Muy pobre Y si bien Han hecho cosas interesantes Con Wolfenstein Tenían que sacar Esta maldita expansión Que se llama New Blood En la cual Es solo un cash grab Solo es un juego Hecho para que la gente Gaste estúpidamente dinero En microtransacciones Y aparte de ello ¿Para qué diablos Anunciaron The Elder Scrolls 6? Esta es calientita Recientemente Bethesda dijo Oh ¿The Elder Scrolls 6? No me preguntes De ese juego Si no de aquí En un par de años ¿Par de años? El juego Fue anunciado Hace como dos Me estás diciendo Que anuncias Un juego Y pasas cuatro años Sin dar Nada más Del mismo Porque no tenías Nada Cuando anunciaron Esto Que solo tenían El logo Y ya Y un poco De musiquita Y atrás Algún mapa genérico ¿Me estás jodiendo? Según Bethesda Este juego Va a salir después De Starfield Y bueno Parece también interesante Este Starfield Pero ¿Cuándo va a salir Este juego? ¿Será que este va a ser Un juego de Playstation 6? Miren Todos sabemos Que Skyrim Va a ser porteado A Playstation 5 Y a Xbox Series X No cabe la menor duda Y la verdad es esta La verdad es que Me declaro culpable De una cosa Y es que Yo soy parte del problema Perdón Ni el perdón Bueno Para ser franco La única razón Por la que tengo Skyrim en PC Es porque me compre La antología De juegos de Skyrim Solo porque tenía Solo porque quería Tener el placer De tener los primeros Juegos de Elder Scrolls En físico No Antes aquí tenemos Arena Daggerfall Morrowind Bueno Oblivion Eso si le tengo en físico Morrowind también Para el primer Xbox Pero quería tener Al menos Daggerfall Y Arena Este fue el primer Este juego si lo compre A voluntad Porque quería ver Como era Skyrim en Playstation 3 No lo pude jugar mucho Porque en ese entonces Tenía miedo De que mi Playstation 3 Se queme Si me enviciaba Y me iba muy largo Así que no lo disfruté Tanto como hubiese querido Así que después Lo terminé comprando También en Switch Sin embargo Como es que estos dos Cayeron En mis manos Porque a veces Yo compro lotes De juegos Entonces A veces digo Uy mira Estos juegos están baratos Y los están vendiendo A buen precio Así que los compro Y pues Boom Se me cola un Skyrim Que no hubiese comprado La verdad Dos veces Y por qué la gente Se deshace De estos juegos Porque maldita sea A veces A ustedes los han porteado A más no poder Es un excelente juego Pero miren Miren Les hago acuerdo De una cosa Boom Tienen un montón De juegos De Elder Scrolls Hagan un maldito remake De Morrowind Hagan algo Con Oblivion Bueno Un remake de Darkerfall Sería difícil Ese juego Literalmente tendría Que ser Una reimaginación Porque es muy Muy simple En un sentido En otro sentido Es un mapa masivo El del segundo juego Es uno de los mapas Mas grandes De toda la historia Pero al igual Que No Man's Sky Es aburrido La verdad El 90% del mismo Es como que Porque todo es generado Aleatoriamente Entonces como que Al comienzo Es chévere Pero Se hace cancino Rápido Por favor Hagan algo Con Elder Scrolls Que no sean Estos juegos De miércoles De celulares Como Elder Scrolls Blades En el cual Solo exploras Mazmorras Y obtienes un loot Pobre y miserable Por favor Bethesda ¿Cómo es posible Que una de las empresas Que hace Creo que unos 3-4 años Era totalmente amada Era como Uh Bethesda Todo va a ser bien Ahora es como que Bethesda Ya Basta Pero bueno chicos Con eso voy a concluir Este video Déjenme saber ustedes En los comentarios Que opinan de estas empresas Ven un futuro positivo Para las ultimas Que hablé Y pues Que otras empresas Quizás han notado Que estaban medio mal Pero después se Repusieron El propósito de este video Obviamente no es Echarme Ninguna peste Sobre Al menos no mucha Sobre Bethesda O Electronic Arts O Konami Bueno Konami quizás si No como que Me da igual Porque ya casi Que no hace videojuegos Pero con las otras no Porque si hacen videojuegos Y el propósito es simplemente Decirles Oigan Antes lo hacían super bien No pueden volver a ello En fin No se olviden de suscribir Para más contenido Relacionado a la actualidad De los videojuegos No se olviden de comentar Dar un gran like Subo videos Prácticamente todos los días Así que nos vemos Conmigo En el Es No se olviden de suscribirse No se olviden de suscribirse